Uno de los anuncios que realizó el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durasomotaño, fue la remodelación de la garita turística en San Nido de Recolorado y otros estados sonterizos, donde se pretende ampliar no solo la cantidad de carriles para el cruce, sino también extender la forma de trabajo a tal grado que dicho cruce hacia México sea menos tardado. El director de desarrollo urbano en San Nido de Recolorado, Jorge René Arceflores, expresa que dicho proyecto será canalizado por parte del gobierno federal, por lo que el municipio apoyará solo con lo que se solicita para la obra. El proyecto ya está muy avanzado, está en el proceso de ser aceptado para que pueda edificarse ya lo que es específicamente el edificio de la UAN. Tengo entendido que no pasa por licitación, sin embargo es algo que se ve a nivel federal, no a nivel local, pero hasta donde tenemos conocimiento, este proyecto se realiza a través de la ejecución de obra del mismo gobierno federal a través de la Sedena. Dicho proyecto se ejecutará por parte del gobierno federal a través de la Sedena y será dividido en dos etapas por el momento, siendo la primera establecer un mejor flujo en áreas operativas y el alojamiento del personal de aduanas para luego cruzar hacia la segunda etapa, donde se estaría edificando la estructura de la aduana, las áreas de los carriles de cruce u otras actividades operativas, debido a que es un proyecto bastante extenso donde no existe una fecha específica para culminar la obra. Estiman que podría incluso extenderse hasta el 2028 y así culminar por completo. Hoy tenemos conocimiento de que son dos etapas, la primera etapa esta que se va a enfocar en las áreas operativas y de alojamiento para el mismo personal de aduanas y en una segunda etapa sería ya específicamente lo que es el edificio de la aduana, las áreas de los carriles y de segunda revisión, todas esas partes ya operativas del cruce de Estados Unidos. Las dependencias de Catastro, Sindicatura y Desarrollo Urbano se encuentran a la mano para trabajar en la desincorporación de vialidades de dominio público para el proyecto aduanal ubicado por la calle Torrelos, por lo que queda a la espera de apulir detalles y realizar una reunión con Cabildo para aprobar esta decisión. Con esto se estará delimitando con medidas exactas para dar el inicio de esta donación que realizará el gobierno municipal hacia el gobierno federal en aras de contar con mayor terreno para su actividad dentro de las aduanas mexicanas. Más allá de que falte algo, es más bien una programación de obra para hacerlo de una manera estratégica que no afecte tanto al tema del cruce del ciudadano americano o nacional que regresa a México, pues que sea lo más amigable posible todo este proceso. De lo que hemos venido platicando mucho con los diferentes niveles de gobierno es que esta obra tiene que hacerse bien planificada, no en términos de la obra como tal, nos queda claro que conocen perfectamente el tema y no habrá ningún conflicto en ese sentido, sino bien planificada en términos de que no obstaculice el ingreso a México. Se habla de una cantidad de 380 millones de pesos para la edificación de un hectárea y media, en la expansión de la aduana, la cual contará con baños, comedor, con dormitorios para los agentes aduanales, con una expansión de 8 carriles vehiculares para el cruce hacia México, el cual también se espera reducir el tiempo de espera del ciudadano, podido lanzar las filas que se han llevado luego de ciertos periodos. Finalmente incluirá el área de segunda revisión para agilizar el proceso de forma efectiva y una explanada para dar la bienvenida a quienes buscan cruzar por San Diego y Rocorogado, por lo que se buscará un impacto positivo en muchos aspectos, tanto en turismo, en derrama económica por trabajadores del campo, de otros sectores, entre otros tantos beneficios que podrían suscitarse luego de que la obra posiblemente pueda culminar en un periodo de cuatro o cinco años. Se hablaban de la gran importancia que tiene el comercio entre Estados Unidos y México y la relevancia que tiene esta aduana por allá. Estamos hablando de un cruce aproximado de entre ocho mil y nueve mil personas en vehículos que cruzan de manera diaria, en ambos sentidos. Y alrededor de también siete mil ocho mil personas que cruzan de manera peatonal hacia Estados Unidos y regresan a México, que van a trabajar en Estados Unidos constantemente. Y es un flujo, digamos, económico que lo que esto representa considerablemente. Hablan de billones de dólares. Hablan de billones de dólares.